bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en mexicanos en san salvador área de terreno 125 barras cuadradas área de construcción 105 metros cuadrados consta estacionamiento techado para un vehículo sala comedor cocina baño social jardín pequeño área de servicio con pila y tendedero en el segundo nivel cuenta con tres habitaciones con armario un baño completo casa bien ubicada sobre un pasaje secundario con cochera techada buena ventilación zona segura el precio de venta es de 80 mil dólares para más información al más 503 77 43 42 60 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos